Ariadne Díaz Foto Instagram Ariadne Díaz impactó con sus declaraciones en entrevista con el programa Hoy, donde dio a conocer que se retirará un tiempo de la actuación, terminé proyecto y dije seré fuerte, me resistiré a los proyectos que llegan. Ahora dije no, quiero estar en casa, quiero ser mamá de tiempo completo, un ratito nada más, manifestó la actriz. La actriz Ariadne Díaz detalló que pese a las propuestas de trabajo que tuvo tras la telenovela, su prioridad es su vida privada, en específico su hijo Diego. Con respecto a si podría darle un hermano a su primogénito pronto, Ariadne Díaz indicó que no está entre sus planes pese a que si lo ha platicado con su pareja Marcus Ornellas, las declaraciones de la estrella de telenovelas subieron de tono al revelar que aunque vive un gran momento físico, ya No posaría con poca ropa, tal y como lo hizo hace algunos años en una revista para caballeros, eso ya tuvo su tiempo, hice revistas padres que a mí me encantó estar ahí, que están para el recuerdo toda la vida, pero hoy por hoy no es mi motivación. No es que me sienta cómoda o incómoda, no soy recatada, mamá Ariadne Díaz mala noticia deja temporalmente las telenovelas actriz Marcus.